Hola, después de tiempo nos encontramos por este medio y es que en realidad no quería dejar pasar el día para compartirles esta breve reflexión. Hace algunos días atrás, junto con unas amistades, nos preguntamos a dónde vamos a llegar como sociedad, qué nos queda por hacer. Y hoy, tras acudir a clases de filosofía, pude comprender que el sentido de la sociedad es alcanzar la perfección de la civilización. Y sí, es casi utópico, lejano y suena distante, más aún teniendo en cuenta esta coyuntura. Pero sí se puede lograr si cada uno de nosotros asume esa conciencia social, si cada uno de nosotros decide hacer las cosas bien en el lugar en el que esté. Y de esta forma aportará al crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad, porque cada uno de nosotros es protagonista de la historia. Y culmino esta reflexión señalando que tenemos el deber de poner la esencia en cada una de las cosas que hagamos y emprendamos. Porque si el Perú aún se sostiene, aún permanece en pie, es que en este vasto territorio aún hay peruanos que realmente quieren hacer las cosas bien y quieren un real cambio.